y nos dice en la teoría o nos dice el fabricante o nos dice la marca que hay un componente llamado TSI y ese componente para que pueda funcionar tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4, tiene 1, tiene 2, tiene 3, tiene 4 ese componente para que pueda funcionar es necesario que cuente con alimentaciones de corriente y alimentaciones de tierra y alimentaciones de la bobina de encendido y alimentaciones de una bobina pulsante por lo tanto este sistema va a requerir de una alimentación de corriente de batería que es esta pero esa corriente de batería va a necesitar un fusible va a necesitar la, va a llegar a la llave al interruptor de llave y va a llegar al interruptor killer, el apagador y si nosotros damos ignición y si nosotros abrimos la, damos llave y damos ignición este se cierra este se cierra y va a alimentar de corriente a nuestro módulo de encendido voy a ponerle rojo para que se entienda que es corriente de voy a ponerle rojo para que se entienda que es corriente de ignition esta sería mi llave y este sería mi killer el apagador está claro de que para que pueda funcionar este módulo de encendido es necesario que cuente con una alimentación de tierra por lo tanto aquí está mi señal de tierra ok perfecto para que pueda operar mi sistema de encendido y tengamos chispa necesitamos dos bobinas porque es un motor de cuatro aquí está una bobina esta es doble un cable para acá otro cable para acá para la bujía A1 y para la bujía A4, la A3 dependiendo de la configuración y aquí tenemos otra bobina si recuerdan vamos a hacerles los embobinados fíjense bien como está el embobinado primario aquí tiene un cable que sería el positivo digo una terminal y aquí sería la terminal negativa terminal positiva y terminal negativa y su embobinado internamente estaría así estaría así ok de positivo a negativo y el devanado secundario estaría así obviamente con su respectivo núcleo de hierro y todo el show que lleva una bobina de encendido la descripción de las bobinas de encendido hablando de voltajes requerido disponible de reserva tipos de bobina fallas de bobina lo vemos en el curso de afinación ok perfecto aquí baja para los otros dos cilindros y esa bobina de encendido también requiere la alimentación de corriente es necesario su alimentación de corriente por lo tanto tal vez agarramos de aquí y alimenta aquí y de aquí vamos a alimentar vamos a cambiar de borne positivo lo cambio para que me dé para que pueda pasar mis líneas ok positivo positivo y negativo esta corriente va a llegar aquí y esta corriente va a llegar aquí recordemos la bobina que hicimos aquí le alimenté de corriente del otro lado que tenía corriente mientras estaba desconectado voy a dibujarlo con el cable verde una voy a ponerla con verde y otro lo voy a poner con azul voy a borrar aquí ahí está uno y el otro lo voy a poner con azul se puede decir que la bobina 1 y la bobina 2 entonces aquí ya saqué ya saqué saqué la la corriente o más bien la corriente entró aquí circula por el devanado primario sale por el negativo y de ahí a donde llega esta corriente esta corriente aquí está miren embobinado negativo y de aquí a transistor donde está el transistor ahí adentro salí vale como que me quedó chueco este cable verde no me gustan los chuecos ahí está esta corriente ahí está órale pues desde luego que nuestra batería debe de contar con una alimentación de tierra y ahí está su alimentación de tierra nos están faltando otras ok veamos es importante es necesario es indispensable y es obligatorio ya aparezco la de la micha que cuente con una señal que le indique al módulo que ya hay giro del motor en este tipo de unidad tiene o cuenta con dos bobinas pulsantes una bobina pulsante otra bobina pulsante y esa bobina pulsante van a esas bobinas pulsantes van a ser excitadas por un por un le vamos a llamar reluctor ok y ese reluctor va a excitar a nuestras bobinas ya que estas son unas bobinas que generan voltaje de corriente alterno en la escala de milivolts generan voltaje de corriente alterno están configuradas con cierta cantidad con están construidas de tal forma que puedan provocar que generen voltaje de corriente alterna en la escala baja en la escala milivolts al momento de que este que está girando está provocando una excitación al imán y este imán por el embobinado que tiene genera voltaje de corriente alterna hagamos de cuenta que aquí tenemos el módulo aquí está la bobina bobina pulsante esa bobina pulsante va a mandar una señal positiva y manda una señal negativa o es una tierra y esta señal va a llegar a un componente interno del módulo que es un lector o un transformador y este a su vez va a excitar a nuestro transistor que está allá adentro por lo tanto un componente electrónico un módulo de encendido esto lo explicamos en el curso de afinación también un módulo de encendido no es capaz de poder leer voltaje de corriente alterna en la escala de milivolts tiene que haber una transformación y va a transformar para que se convierta de voltaje de corriente alterna a voltaje de corriente directa como se hace quien sabe pero el chiste es de que ahí va a llevar esa transformación y lo explicamos en yo creo que en electricidad también lo tocamos ok entonces esas bobinas van a requerir de una alimentación de tierra un negativo y un y va a haber un positivo y en este caso veamos va a haber un positivo va a haber un positivo para cada una y un negativo para las dos veamos miren aquí negativo negativo ok los dos tienen negativo ahí positivo este tiene positivo 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 este tiene positivo y prácticamente ya tenemos la configuración de nuestro sistema de encendido de una Suzuki 550 80 básico ese es nuestro diagrama así es como está configurado en la unidad así es como lo vamos a explicar así es como lo vamos a comprobar porque vamos a hablar de fallas vamos a hablar de comprobaciones así es que no dejes de ver no dejes de terminar de ver este video continuamos este mensaje va dirigido para todos nuestros queridos alumnos que no han tenido la oportunidad de integrarse al centro de estudios en mecánica de motos y que nada más están viendo los tutoriales en YouTube porque a lo mejor hay una pequeña duda de que como es en línea que tanto voy a aprender y que crees que yo quiero mostrarte se lo sugería la dirección y quiero mostrar que en verdad vas a aprender con las técnicas de enseñanza que nosotros estamos utilizando con la metodología que yo estoy ocupando y que la pedagogía que ocupo es útil para tu aprendizaje así es que señor no te quedes fuera ya no hay manera de quedarte fuera ya la oportunidad la tienes en tus manos nada más es ponte en contacto con la administración iniciamos el curso de scooter si tú no tienes conocimientos en nada y quieres y te gusta la mecánica empieza por ahí es el que yo te recomiendo posteriormente tomar el curso de electricidad ahí ya te vas a empezar a empapar ya vas a empezar a conocer a utilizar el multímetro yo mismo te voy a ir diciendo cómo se hacen las cosas posteriormente el curso de motor el curso de chasis el de afinación el de inyección electrónica y ya posteriormente vienen los cursos especiales así es que todo esto lo vamos a hacer no lo vamos a echar en un mes en un año seis meses y vas a ver que se pasa de volada todo es cuestión de que te pongas en contacto con la administración así es que señor es tu momento hasta la próxima chau chau Gracias por ver el video.